El mundo del deporte se mueve día con día y el jugador mexicano del Feyenoord Santiago Jiménez mandó un mensaje claro a la hinchada mexicana de apoyo debido al torneo internacional de fuerzas básicas en donde clubes como Pachuca, Necaxa, Toluca y Chivas se medirían contra equipos como el Atlético de Madrid, Feyenoord, Seattle Saunders e Inter Miami. A continuación los dejaremos con el mensaje de Santi Jiménez. Esto es GMX News y nos vemos con más. Hola amigos cómo están les habla Santiago Jiménez y obviamente quería desearles lo mejor mucho éxito en este nuevo torneo de la liga MX internacional la verdad es que es un sueño poder estar ahí jugando, compitiendo y sobre todo a mis amigos del Feyenoord les deseo todo el éxito del mundo espero que puedan alcanzar la final y que puedan jugar en ese estadio histórico donde pude cumplir mucho de mis sueños. Les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga mucho éxito. Hola amigos cómo están les habla Santiago Jiménez y obviamente quería desearles lo mejor mucho éxito en este nuevo torneo de la liga MX internacional la verdad es que es un sueño poder estar ahí jugando, compitiendo y sobre todo a mis amigos del Feyenoord les deseo todo el éxito del mundo espero que puedan alcanzar la final y que puedan jugar en ese estadio histórico donde pude cumplir mucho de mis sueños. Les mando un abrazo muy grande y que Dios los bendiga mucho éxito.